de la ciudad de México. La ciudad de México le da la bienvenida al túnel de la línea como conexión estratégica con Buenaventura. Además, en Candelaria comenzó la entrega de 105.000 kits escolares para estudiantes vallecaucanos. Y una noticia que nos demuestra por qué somos un valle invencible. La Secretaría de las TIC del Valle ganó convocatoria del Ministerio de las TIC. Veamos. Con la inauguración del túnel de la línea, se abre paso el mejoramiento de las condiciones como corredor logístico al Valle del Cauca y para la competitividad internacional al puerto de Buenaventura. En especial la conectividad que se logra tener entre el puerto más importante del país, que es el puerto de Buenaventura, con todo el interior del país y especialmente con la capital. Este proyecto va a permitir mejorar la velocidad de tránsito que se tenga en este corredor, lo que va a influir directamente en una reducción de los costos de operación. Y se viene un proyecto muy importante que va a tener muchos beneficios para el Valle del Cauca. Reinauguramos el túnel de la línea, que genera esa conectividad con el interior del país y será de muchos beneficios para los vallescaucanos. El túnel de la línea tendrá como gran punto de partida y llegada el puerto de Buenaventura. Va a tener unas condiciones mejores en seguridad vial. Con esto seguiremos avanzando para que el puerto de Buenaventura sea un puerto más competitivo y este gran proyecto esté alineado con todos los que se tienen en el Valle del Cauca. La apertura del túnel de la línea llega en momentos en que el valle logra que se adjudiquen 8.5 kilómetros más de la doble calzada de Buenaventura. Se avance para iniciar obras de la vía 4G Mularalobo-Guerrero y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura. La Unidad Especial de Renta del Valle informa a los contribuyentes que se acogieron a los alivios tributarios otorgados por el Gobierno Nacional que se encuentran en Mora y con medidas cautelares de embargo que deberán solicitar a través de la página web www.valledelcauca.gov.co en la sesión de atención al ciudadano el levantamiento del embargo. Si usted es un contribuyente que tenía una situación de embargo por estar en Mora con el departamento y se acogió a los descuentos estipulados en el decreto legislativo 0678 del 2020 a través de un PQR nos da la indicación de su nombre, cédula y la identificación de la deuda que pagó. Por ejemplo, si es un vehículo entonces nos indica en el PQR la placa, la vigencia que canceló y con eso solicita el levantamiento del embargo. La funcionaria además entregó recomendaciones a los contribuyentes que tienen título de depósito judicial. Si usted es un contribuyente que tiene un título de depósito judicial, entonces a través de una petición nos autoriza con cargo a ese título abonar las vigencias que debe quedar con la Gobernación al día y solicitar el saldo de la devolución de esa aplicación. El decreto 0678 de mayo de 2020 da tres oportunidades para ponerse al día con las obligaciones financieras. Quienes paguen hasta el 31 de octubre de 2020 cancelan el 80% del capital adeudado y tendrán un descuento total de los intereses de mora y sanciones. Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 pagarán el 90% del capital sin interés en ni sanciones. Y si lo hacen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 pagarán el 100% del capital de la obligación sin interés en ni sanciones. La comunidad candelareña manifestó su agradecimiento por la entrega de kits escolares realizada por la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Educación para los estudiantes de preescolar a grado décimo de las instituciones oficiales. Esto hace parte de un proyecto que contempla la entrega de 105.000 kits para todos nuestros estudiantes de los 34 municipios no certificados. Esto queremos hacerlo como una motivación más para que nuestros estudiantes permanezcan en el sistema educativo. Las autoridades de Candelaria encabezados por el alcalde Jorge Eliezer Ramírez resaltaron la importancia de los elementos escolares para los estudiantes del municipio. Estamos muy agradecidos con nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz, con nuestra secretaria de Educación del departamento, tener en cuenta el municipio de Candelaria con más población educativa que tenemos en el Valle del Cauca. Los niños y jóvenes recibieron un kit completo que será útil para sus jornadas desde casa. La entrega de estos kits ha sido muy importante porque con el tema de la cuarentena las personas no pueden salir a comprarlos o hacer uso de ellos y que la gobernación nos facilite es algo muy grato. Pues nos van a servir en el ahorro económico y para que los estudiantes así se impulsen a estudiar. Esta primera entrega de kits escolares por parte de la gobernación del Valle del Cauca es un aporte para el desarrollo educativo de todos los estudiantes del departamento y una forma de motivar su permanencia en las aulas. Mejorar los procesos de recaudo logrando la ubicación de los contribuyentes morosos en el Valle del Cauca es el reto de la Secretaría de las TIC. Gracias a que esta dependencia ganó un concurso convocado por el Ministerio de este ramo que aportará de manera gratuita expertos en ciencia de datos. Nosotros nos inscribimos con un reto de ciencia de datos y efectivamente salimos favorecidos. ¿Eso en qué nos beneficia? De que primero tenemos la participación de siete científicos de datos totalmente gratuitos donde le vamos a dar un aporte a nuestra gobernación del Valle del Cauca especialmente en el tema de recaudo tributario. Con el aporte de científicos de datos que son en parte matemáticos y en parte científicos en computación la Dirección de Rentas podrá encontrar a los contribuyentes que dejaron de cumplir con sus obligaciones entre 2016 y 2019. Vamos a saber cuántos contribuyentes que dejaron de pagar los impuestos están en Zarzal, cuántos están en Tuluá y vamos a ir a la fija, vamos a enviarles los correos electrónicos, vamos a visitarlos, algo más personalizado. Para encontrar a estos contribuyentes morosos, los expertos tendrán como herramienta fundamental las bases de datos de la DIAN y de las cámaras de comercio del departamento. En cuatro meses se conocerán los resultados. Porque somos un Valle Invencible. La Gobernación del Valle del Cauca informa a los contribuyentes del impuesto automotor con rangos de placas del 667 al 999 y motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos quienes tenían fecha límite de pago hasta el 31 de agosto. Hemos ampliado el plazo hasta el 18 de septiembre del 2020. Gobernación del Valle del Cauca Recuerden encontrarnos en nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de nuestra región. Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Cogell